y andamos. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, cuéntame, ¿cómo estás tú? Muy feliz de que estés aquí en compañía de todos los medios de comunicación que te están esperando para esta ronda de preguntas y respuestas. Dale, dale. Hacemos un segundo show online a través de la plataforma de eTicket. Estamos muy contentos de que estés aquí. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad es que yo también estoy muy contento de hacer un segundo evento así de este tipo. Obviamente, pues a través de eTicket, como dices. Así que, pues feliz de la vida. Así que dime quiénes están, a qué es lo que vamos a hacer. Están muchos medios muy entusiasmados por verte, eso sí, quiero recalcar. Y antes que nada, quiero darle el agradecimiento a Producciones Reyes Scare. Hay de Vimark por trabajar en conjunto y hacer que eventos como este se lleven a través de online y estemos todos reunidos aquí para captar la mejor información posible. Pues... Muchísimas gracias. No, gracias a ti. La dinámica es muy fácil, es muy sencilla. Yo no había tenido la oportunidad de platicar contigo directamente, pero compañeros, ya estabas ya a un paso de... Ya conoces bien la dinámica. Entonces, todos los medios me hacen el favor de hacer sus preguntas a través del chat y yo te las voy transmitiendo, perfecto. Pues cuando tú me digas si quieres dar inicio, una vez, hola, bienvenida a todos los que están aquí viendo en el día de hoy, estaría también súper bien. Esto va a ser grabado, ¿verdad? Sí. Sí, para no convocar a nadie porque... Luego me preguntan, ¿va a ser envío o algo? Digo, déjame mejor verificar y así ya no me equivoco. Sí. Sí, pues nada, les doy la bienvenida a todos los medios de comunicación, a todos los amigos que nos hacen favor de, pues, de ayudar en esta empresa tan bonita que es dar nuestro show a través de esta nueva modalidad. Pues agradecerles de todo corazón y pues vamos a hacer equipo, sigamos haciendo equipo como siempre lo hemos hecho. Les agradezco a cada uno de ustedes, su tiempo, su espacio, su talento y, pues, su amistad. Venga. Muchísimas gracias. Vamos entonces, si me lo permites, a comenzar con la primera, la primera ronda de, bueno, la primera pregunta de esta ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Elisa, Ileana Salmán, de Online Música y Espectáculos. Dice, ¿cuál de todos los personajes que estarán en el show es el más complejo de interpretar y por qué? Este, pues, uno de los más complejos es Vicente Fernández porque hay que, además de, obviamente, la voz, que es una parte que es fundamental para un imitador, la voz gorda esa que tiene don Vicente Ranchera, pues es todo el vestido, todo el personaje, es ponerle los apliques, es ponerle la vestimenta, no solamente es un solo cambio, sino que es cinturón, chaqueta, sombrero, botas. Entonces, son los personajes que en algún punto nos llegan a ser más complicados. Excelente. Vamos rápidamente, entonces, con la segunda pregunta que la realiza Mario Yañez. Dice, buenas tardes, ¿cuáles serán los personajes que se realizarán en esta ocasión? ¿Habrá alguna variante en este show respecto al primero que se realizó y cuál es la duración del espectáculo? Sí, gracias Mario, ¿cómo estás? Este, los personajes, afortunadamente, siguen siendo los personajes de catálogo y algunos nuevos, este, tenemos inclusiones, pues ya sabes que nos encanta estar innovando cosas, de repente hacemos las voces de Camilo, que ya sabes que es el de tú, tú, nadie como tú, tú, el de la mitad, canciones de Cristiano Dahl, canciones de, pues ya les iremos dando un poco de sorpresas, pero dentro de todo esto están canciones de la banda MS, de Calibre 50, de Recoditos, y por supuesto, pues la variante es que está mi equipo conmigo, están, además de todos los personajes clásicos, Don Vicente, Juan Gabriel, de nuestro queridísimo Marco Antonio Solís, Emanuel, Alejandro Sanz, pues tenemos un abanico dentro de estos géneros, imagínate, Sanz cantando canciones mexicanas, entonces eso también va a ser un plus que le queremos agregar, porque es una noche a fin del día con este mes mexicano, septiembre, entonces Sanz cantando, no sé, la media vuelta o mundo raro, cosas de ese tipo, ya sabes. Perfecto, mira, todos hablan, todas las preguntas ahorita están muy relacionadas con qué es lo que vas a presentar en este show, y ya estás hablando en estas respuestas, ya nos estás contestando un poco, entonces, está preguntando Oscar Cruz del portal Cámara Informativa, ¿qué futuro ves del show Business Online? Pues mira, todo es cuestión de culturizarnos, de adaptarnos, de ir aprendiendo, al principio en los onlines que se hicieron para todos los artistas, la gente hasta reclamaba, sentía una especie de reclamo, porque decían, ¿por qué íbamos a lucrar con la pandemia? Este, yo a la gente que me llegó a preguntar eso, le dije, no es que estemos lucrando, es un trabajo que es tan honorable como cualquiera, lo que ocurre es que ahora no hay eventos masivos por protección a todos, en mis canales yo les ofrezco muchos musicales sin ningún costo, igual que todos mis compañeros artistas, entonces, es opcional el que tú lo quieras comprar, al contrario, o sea, si tú quieres hacer el esfuerzo de comprar un boleto, pues no solamente lo vas a ver tú, vas a ver un show completo, no solamente un musical que yo en mis redes te estoy ofreciendo, ya sea a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook, no solamente es un musical que yo con mucho cariño te he regalado a lo largo de la existencia de estas redes, ahora es opcional que tú lo quieras comprar, no te disgustes, es simplemente una manera de continuar trabajando para todos, porque no es solamente Gilberto Gleesel el que está trabajando, es un equipo de personas, somos un equipo que no solamente estamos dentro del show, sino que todas las personas que colaboran, como todos los periodistas, como toda la gente que nos hace favor de anunciar, y ese es un trabajo también, entonces, al final del día, es una nueva modalidad y tenemos que aprender todos a verlo también desde casa, de hecho, estaba conversando con unos amigos que me dicen que vieron el primer show, y pues es un poco frío para mí, estar solamente la gente, el personal de staff, y yo cantando, esperando la reacción o el aplauso de un público que no hay, entonces, haz de cuenta que yo decía, coise, 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 y toda la gente, ah, sí, ellos me decían que desde casa pedían y se reían y respondían lo que yo preguntaba, entonces no está mal, la verdad es que es una modalidad interesante que de alguna manera, pues, vamos a aprender a divertirnos, ¿no? Así es, de hecho, esta pregunta que viene está muy relacionada a cómo estás experimentando una nueva forma de hacer el espectáculo, ¿cómo lo ves? Pregunta Carlos Alberto Bermúdez si tienes algún miedo, algún nervio por esta segunda presentación que vas a hacer. Pues mira, siempre dentro de un show hay el nervio natural de que la voz te responda, generalmente es eso, porque cuando tú vas a un show, no sabes si el clima, ahora llueve, pero si pensamos en un año completo, ya sabes que hay temporada de calor, y entras a los lugares y tienen calefacción, bueno, clima frío, o cuando vas a un evento en invierno, pues tienen clima caliente, entonces dices, ¿cómo me irá a ir con el clima? Porque la voz no me va a dar, eso me pasó, por ejemplo, en Viña del Mar me sucedió que yo no iba preparado para que estuviera siendo un clima espantosamente frío, y las cuerdas vocales, como cualquier cuerda de guitarra, se tensa, entonces el miedito, ese es el mayor nervio, que la voz esté en su lugar, lo demás creo que está bien porque mis músicos son profesionales, cuando vas a salir en una época normal, te daba nervio de la gente que estaba, ahora no hay gente enfrente, entonces ese nervio automáticamente desaparece, ahora es nada más, pues divertirse y comunicar, tratar de hacerlo lo mejor posible para que la gente sienta lo que estás haciendo, y así es la manera de comunicar tu buen humor, tus canciones, tus artistas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que la realiza Jorge Huerta del periódico Enfoque de la ciudad de Puebla, y nos pregunta, ¿el show se transmitirá desde el mismo lugar que el anterior? No, esta es una locación mayor, porque voy con los músicos en vivo, entonces sí tienes que tener un stage bastante grande, un foro grande, con todo lo necesario, obviamente luces, pantallas, todo lo necesario para que esto tenga incluso un camerino que va a estar prácticamente a la vista de la audiencia, iba a decir de la televisión, pues ya sabes que ahora puedes poner tu celular y ponerlo en la televisión, entonces está padre, pero sí, sí va a ser más grande el lugar, no en el mismo, los pasados sets son prácticamente en casa, porque justo empezaba la pandemia y decías, no se junten muchas personas, no lo hagan en lugares grandes, no salgan de su casa, no es que hoy no sea igual, pero ya la gente ha adaptado lugares, ya tenemos más recomendaciones y todo el mundo estamos en en nuestra posición cívica, cultural de nueva moda, ¿no? Excelente, acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Sí, exacto. Vamos con la siguiente pregunta que la realiza de nueva cuenta Ileana Salmán, dice, ¿en este confinamiento han surgido nuevos personajes para Gilberto Glees? Sí, sí, Ileana, ¿verdad? Sí, me han surgido cosas nuevas, incluso de los videos que me gusta proponer a la gente en mis redes, pues hemos tenido incluso la respuesta de los originales agradeciendo que estamos haciendo estas cosas nuevas, Camilo, Cristian, Shakira, Alejandro Sanz, este, el propio Espinosa. Entonces, está padre porque ya, obviamente estás encerrado, estás viendo las iniciativas que están sucediendo, pero no eres ajeno a lo que está pasando. Tú ves en la televisión, ves los programas como La Voz, entonces ves toda la interacción que tiene Montaner, Belinda, este, Cristian Nadal, María José, entonces todo esto, obviamente tienes que irlo también plasmando, tienes que estar al momento, a la moda, ¿no? Ahora es el aniversario luctuoso de nuestro querido Juan Gabriel, entonces por supuesto que vamos a poner canciones de Juan Gabriel, personaje del maestro, incluso con algunas canciones que no cantó o por lo menos que yo no le escuché cantar, que va a cantar ya en el show, ¿no? Excelente. Vamos con la siguiente pregunta que la realiza Emanuel Hernández de Revista Cultura Pop. Dice, ¿qué reto representa el estar solo frente a la cámara en un lugar, en lugar del público? Sí, sin público es algo complicado o diferente porque, digamos que, cuando has, antes, cuando estudias los programas en televisión, pues había la gente del staff y tú te dirigías a la cámara, es algo muy semejante. Este, obviamente, cuando tú haces un show que tienes gente, pues te ríes con ellos y te gritan cosas y te va el toma y daca de la broma y por ahí el albur o la petición del artista que quieren ver o la petición de la canción y entonces es diferente, por supuesto, estás sintiendo, hasta te das de pompazo con el otro, ¿no? Entonces la gente baila, grita, se para, entonces todo eso está, es la gran diferencia. Pero bueno, esto, insisto, es una manera de trabajar y ojalá que la gente pueda captar esa esencia que es lo que traemos, al fin de cuentas, de la música en vivo, de las imitaciones y de las canciones. Pues creo que, que la verdad que tiene mucho sentido hacer esto como lo hacemos. Además, pues los imitadores difícilmente podemos hacer playback porque, pues, es al momento y, pues, imagínate poner una voz ya grabada que chiste, ¿no? Le perdería la magia al arte de la imitación. Perfecto, y lo acabas de mencionar muy bien. Es la esencia de la imitación, lo que tú nos regalas en este tipo de shows que nos vas a presentar por segunda ocasión. Es correcto. Así es. Viene la segunda, otra pregunta, no la segunda, otra pregunta, que la realiza Luis Piña del medio La Crónica de Hoy y nos, nos pregunta, ¿cómo incentivar a la gente para ver los eventos en línea? ¿Cómo incentivar? Pues mira, primero tenemos que hacer equipo, toda, toda la comunidad del espectáculo, este, porque, eh, sí, si bien, este, la gente no estábamos, nadie estábamos preparado para una época semejante a la que estamos viviendo, porque de pronto se paró el mundo. Entonces, eh, aquí es juntarnos todos, hacer equipo, eh, y esperar, esperar que conforme se vayan suscitando los eventos, la gente cada vez lo vea más natural, porque entre más veces, más artistas y más opciones le des a la gente, pues la misma gente entra ya en el rubro del voy a ver el show el fin de semana o el día que se lo pongas. Afortunadamente sigue siendo, eh, una, una tradición que sea el fin de semana. Y a mí me gusta esta parte porque me gusta que se, que se junten en familia, compras un boleto, este, según cuando lo compres te cuesta más o menos caro, ¿no? Pero eso, es un boleto para, en esta reunión que te platico que todo el mundo hacía las mismas, todos eran como 10 personas. Entonces todos hacían ahí su, su fiesta y vacilaban y luego como el show dura 24 horas ahí guardado por si no lo pudiste ver, pues la gente vuelve a, hasta incluso copian las cosas que hice. Un nieto que tengo, mi nieto José, me vio en el show y al día siguiente andaba, jeje, ajaja, chiquitito de dos años, ajaja, abu, abu, ajaja. Entonces es muy bonito, la gente también hace lo que tú hiciste en el show. Así es. De hecho es lo que les tratamos de mencionar a todas las personas, que es una buena oportunidad de reunión familiar. Exactamente, sí, sí, sí. Creo que en un familiar el show es, es un show apto para cualquier oído. Este, si hay algún algún, pues los niños no lo entienden, o sea, hay un doble sentido especialmente. Este, es para que los adultos tengan un poquito también para ellos, ¿no? Porque obviamente, pues si te juntas con la familia, está el niño, está el joven, está la novia con el jovencito, o quien tú quieras. Y pues tienes que ponerle un poco de salsa, un poco de sabor, de humor. Entonces eso está padre. Excelente. Vamos con una pregunta que la realiza Charis Salazar de la ciudad de Puebla. Hola Charis. ¿Qué experiencia te dejó el primer show y cómo te sentiste que te vieran en diferentes países? Se siente muy padre porque te mandan decir, te mandan mensajes y que cuando es el próximo y que cuando iré a sus países físicamente, pues la respuesta ya sabes es cuando todo vuelve a estar un poco más en orden, que haya más control sobre esta historia del coronavirus. Este, pero a la parte bonita, pues es que yo me sentí muy bien. Te sientes raro, insisto, porque no están tus músicos, porque es una nueva modalidad y porque no lo habías hecho de esta manera. Pero, como para haber sido un experimento, pienso que no estuvo nada mal. Ahora, ya ahora sí, con todo el personal, tanto de luces, de video, de multimedia, de maquillaje, de vestuario, y tus músicos ahí, tus coristas, pues es otro ambiente. Respiras tú la paz que tienes en un show, porque sabes que si no te saca uno del apuro o del apremio, pues puede ser una guitarra, puede ser un piano, puede ser una pista, pero no va a faltar las armas para poder salir adelante. Y eso está padrísimo. Excelente. ¿Podrías hablarnos de las diferencias que crees que podrías encontrar en este segundo show, a diferencia del primero que realizaste ya hace unos dos meses, me parece, si no estoy? Sí, más o menos dos meses. Pues mira, es literal lo que te comento, de que los músicos en vivo tienen otro sonido. Simplemente tú sientes tus monitores, que son las bocinas que te pegan a ti de referencia, pues tú sientes la magia del chico que está tocando o cuando te piden una improvisación que, como vamos a estar en vivo, entonces la gente va a poder estar pidiendo al artista que le gusta. Entonces eso va a estar padre, porque pues eso va a ser una gran diferencia. Aquí sí puedes ver, ya sabes cómo te llegan las notitas. Ay, imita a Amanda Miguel, ay, imita a Camilo, ay, cántala de Cristiano Dal. Entonces puedes inmediatamente hacer el giro porque tus músicos están a la mano. Maestro, denme un la mayor. Ya sabes, el músico te da el acorde y tú empiezas a cantar. Este, probablemente desde la madrugada. No, no, pero canta ahora la del color de tus ojos. A ver, maestro, el color de tus ojos. Tererén, tererén. Ahí lo tienes. No hay que esperar a que hayas tú preparado un set con un número determinado de música. Entonces aquí es estar así que a la carta. Excelente. Y hablando un poco de los personajes, nos pregunta José Luis Piña, nos dice, ¿qué personaje es el que más te gusta interpretar? Esta pregunta me encanta porque es muy sencilla. El personaje que estoy haciendo en ese momento, en el que me pongo los zapatos, ese es el que más me gusta. Si me pongo de José José, ese es el que más me gusta. Si me pongo de Emanuel, ese es el que más me gusta. O Emanuel Mijares, o Chente, Juanga, Luismi, los que tú quieras. Cuando yo me pongo ahí, hace cuenta que lo estoy viviendo. Si yo soy Luis Miguel, ¿cómo dicen gente? Y empiezo con la pose. Si soy José José, por supuesto que sí, mis queridos amigos, para toda la maravillosa gente, la prensa. Y empiezo yo con mi personaje y ese es el que estoy amando. Que sí es Rodrigo Tobar, que sí es como no, que sí es el Bucky, con muchísimo cariño, hermanito. Y empiezo, ya sabes. Excelente. Tenemos una gran variedad de personajes en solo una persona, sin que... La verdad. Con un solo boleto. Exactamente. Exactamente. Y de hecho te queríamos hacer otra pregunta también, que sería, ¿cuáles han sido las cosas más positivas que sacaste de este primer show que realizaste? Pues el aprendizaje, inclusive hasta la posición de las cámaras, por ejemplo, que digas tú, oye, este ángulo creo que puede ser mejor si te pones como más atrás o como si captas, ya sabes, cada historia. En este segundo show tenemos la posibilidad, pues, de que los acercamientos o la parte donde yo me salgo a vestir y desvestir, que no me habéis visto, pero... Ok. Lo van a decir la gente, dijiste que te ibas a desvestir. Nada, 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 dije. Sí creo. Entonces tenemos la oportunidad de que un cámara, si es el cambio de personaje y es video lo que hay entre personaje y personaje, pues, que una cámara se quede justamente en la pantalla para que no haya una distracción de solamente ver las bocinas o el backstage, o sea, ahí tenemos ese tipo de armas, que el hecho de que el lugar también es más grande, este, incluso más cámaras, pues, esto está, te da un ambiente mayor y una mejor referencia tanto a la gente como a nosotros. Yo espero que el switcher, que es la persona encargada de estar cambiando de cámara, en la cámara uno, cámara dos, cámara, ahora cambie, perdón, que yo les diga, cuando yo me salga, vete a pantalla. O de repente, a lo mejor, cuando yo me salga, este, vete a mi camerino para que vean cómo me visto. Y entonces eso puede ser otra historia. Eso está interesante. Excelente. Me están aquí confirmando que sacaste un video de una canción de Camilo y de Cristian Nodal, ¿es correcto? Correcto, la mitad. La mitad, exactamente. Te estoy preguntando que si esa última versión de tu video va a salir en esta presentación. Pues mira, si me lo piden, seguramente la voy a poner. Así que, la gente es la que va a mandar. Pues me están pidiendo si nos puedes regalar un pedacito de la canción. Ay. ¿Cómo ves? ¿Sabes que no tengo? Déjame, lo busco para recordar porque sí debes saber que las canciones, casi siempre todos los videos como la Tusa, que tenía un montón de letra, las estoy leyendo y estoy cambiando de personaje prácticamente. Entonces, este, ahí sí. Ahorita si me aguantan, igual la busco aquí. Sí, sí, sí te aguantamos tantito. Yo veo muchos queridos que me están diciendo que sí, entonces yo creo que sí, sí aguantamos tantito. Ándeme. Nada más, nada más dinos. Creo que te saca. Ah, si quieres, dame otra pregunta. La verdad, porque no te la, no te la esperaba. Sí, va a estar complicado así como que de repente ya, no. Aquí está. Bueno, dame un segundito. Claro. Es que han sido tantas las canciones que he grabado, tantos videos, que bueno, aprenderse todos, la verdad es que está como un tanto complicadito, pues está padre. Yo me divierto muchísimo, pero no sé si lo más te diviertan a lo que yo me divierto, ¿no? A ver. No te preocupes. Ok, ahí está. Sí, por cosas del destino. Se me olvidan las letras, te digo, pero bueno, este es Camilo y este soy yo, que veas que aquí estoy, no sé si se alcanza a ver. Sí, 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 se alcanza a ver. El destino, donde de tu vida nos despedimos. Ay, yo no sé ni qué pasaría, o de qué me reiría. Bueno, tal que yo, y de repente, o de qué me reiría, como el buque, entonces está padre porque, o de qué me reiría, o de qué me reiría. Está padre porque estás como buscando muchas opciones, Pepe Aguilar, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Roberto Carlos, y vuelvo y voy con los Maluma. Entonces está padre porque la verdad es que la interacción está, yo como loco de la música, como ocurrente, como es lo que más me gusta, estar produciendo. Me gusta mucho la producción de la música, pero también me encanta cuando los retos son nuevas voces y canciones que, en este caso, es una canción urbana ranchera, porque es de composición de un chico urbano, pero que tiene toda la música por dentro, y lo combina con un chico que canta ranchero, entonces está muy padre la fusión, a mí me encantó. Excelente, de hecho, nos hablas mucho de los retos que se tienen al momento de interpretar a estos diversos personajes, y uno de ellos es la caracterización. Entonces, ¿nos podrías hablar de cuánto tiempo tardas para caracterizarte de alguno de estos personajes? Claro que sí. De esta improvisación. Hay unos personajes más accesibles en cuestión de que no hay tantos elementos por poner. Por ejemplo, José José, pues me quito la camisa, la que traigo, una que traigo y luego me pongo una camisa de pajarita que le llaman, el moño, el saco y la peluca, los lentes para darle el ambiente de José y el anillo que usaba José. Entonces, más o menos se lleva alrededor de 55 segundos. Pero ya cuando entramos con elementos como espinos a pasques, ponerse otro pantalón, otra camisa, un cinturón, unas botas, una pelona, unos brackets, la barrita que se pone, todo eso ya lleva un minuto y medio. Entonces, es más o menos el mayor de los tiempos que hacemos, un minuto y medio. Los demás oscilan un minuto, un minuto y medio. O sea, el mayor. Excelente. Antes de terminar esta ronda de preguntas y respuestas, quería hacerte otra pregunta. ¿Cuál sería el máximo de personajes que has realizado en una presentación? Ay, caramba. No te sé decir el máximo de personajes, pero sí te sé decir el show que ha durado más tiempo. Ha sido un show de 4 horas 15 minutos. Esto ocurre que cuando estás en vivo y con la gente ahí contigo que convocas a un show de Gilberto Glees, la gente que va es porque quiere verte, porque quiere disfrutar de tus imitaciones, de tu performance. Entonces, esa gente muy clavada, de repente pongo una canción de José José. Si yo traigo preparado un show de José José con tres canciones, por ejemplo, aunque son no completas las canciones, empiezo. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Y bueno, ya termina la parte de la almohada. Mis queridos amigos, bueno, vamos a irnos con esta canción, que es una canción del maestro Alberto Aguilera a la vez, Juan Gabriel. Y dicen, ya lo pasado, y canto la canción, ya lo pasado, y de repente la gente empieza a emocionarse con las de José José. Y al rato ya no fueron dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Al rato ya fueron media hora de canciones de José José. Porque hay artistas que tienen un sinfín de éxitos. Vienes con don Vicente Fernández y te empiezan a pedir, no sé, esta y ahora que ella. Les decía el mismo Vicente, si yo les cobrara a peso la canción, yo creo que soy el artista más barato que hay, porque les canto hasta que la gente deje de aplaudir. Entonces, no sé cuántos habrán sido los más artistas que habría hecho en un solo show, quizá unos 30 como mucho, porque como te insisto, en algunos haces tan largo el personaje, no porque tú quieras, sino porque la gente te lo pide. Cuando es nada más tu show que tienes preparado en una escaleta, son alrededor de 15 personajes. Ya cuando la gente te empieza a pedir que es en vivo, Ah, y tal, oye, es que a mi mujer le dije que imitas a no sé quién, pero ese día no lo traía yo en el show. Ah, pues tengo que hacer uno extra y así se van sumando, ¿no? Precisamente hablando y tocando ese punto, te íbamos a preguntar qué tan difícil es pasar de un personaje a otro. Precisamente por esta... Sí, cuando el personaje es único, no es tan complicado. Pero cuando pongo muchos personajes en una sola canción, es cuando empiezo a ver, ¿cuál dije? ¿Roberto Carlos? No. ¿Cristian Nodal? No. Y digo, ahí les va José José. Y empiezo con la voz de Roberto Carlos. No, perdón, perdón. El rookie, ahí les va. Ahí es el rookie. Claro que sí, digo. Claro que sí, gente. Y me equivoco. Entonces estoy haciendo unas por otras, ¿no? Pero bueno, la gente se ríe también de que te equivocas. Así como cuando te caes, es que no sé por qué a todo el mundo nos da risa, que yo la verdad me pasó el accidente de caerme como Juan Gabriel, pero antes de que él se cayera. Caí horrible en un escenario. Pero bueno, es parte también del show. Ese sí fue show, para que veas. No me quisiera reír, pero no creo que alguien llore cuando alguien no se caiga. No, es que sí, la verdad es que te da risa que se caiga alguien. Alguna vez utilicé la trampa de hacerme como que me caía cuando la gente no reaccionaba, por ejemplo. La gente no está reaccionando. Ya la gente, tú ya se ríen. Hasta que te pasa algo y tú ya se ríen. Ya lo encantabas. Perdón, ya me salí del tema, pero es padre de pronto platicar un poco de las cosas que te han pasado, porque es un trabajo muy noble, muy bonito. Claro que sí. Recordemos que este espacio también es un espacio ameno en el que venimos a compartir, además de información del show, un rato contigo para pasar. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. De alguna forma queremos que estén muy cómodos tanto los medios como ustedes, el talento, y precisamente que esta sea una presentación agradable para todo el público, que se sientan. Por supuesto, sí. Gracias. La mayoría estamos en casa. De igual forma. Quédate en casa. Quédate en casa. Ya lo vimos sonar muchísimo. No, hemos oído esa frase al cansancio, hasta en inglés. La verdad es que sí. Sabemos perfectamente que en la preparación de todo este show que tú tienes, existe un equipo también que te apoya. Es correcto. Tú estás lidereando a ese equipo, tu equipo te va guiando a través de ciertos puntos que ustedes ya han considerado importantes para realizar el show, o cómo surge la mecánica para realizar cada presentación. Sí, mira, esto, ya hay una estructura base como en una obra de teatro, tienes más o menos una agenda, una lista preparada de los personajes que tú le vas a proponer a la gente. Y con estos personajes, obviamente tienes la gente del vestuario preparando un set de cuáles artistas. Si yo cambio, ellos están preparados para que si, en vez de José José, a lo mejor Pido Emanuel, ya están como adelantados a lo que puedo hacer dentro de un show. Porque me ha tocado, hay shows en los que tengo gente, por decir, empresas, que dentro de su personal importante tienen gente de República Dominicana, tienen gente de España, tienen gente de Brasil. Entonces, para ese tipo de eventos, pues yo tengo que estar... Lo primero que le digo al staff, a la gente, tanto al vestuario como a músicos, chicos, hoy no es el show normal. Hay gente de tal y cual lugar y hay gente de distintas edades. Entonces, tenemos que, a lo mejor, si ven que les cambio artistas como Rafael, es porque había gente que conoce perfectamente al vivo de España, ¿no? Al vivo de Linares. Si vemos que hay gente jovencita, ya podemos poner algo de reggaetón. Entonces, en virtud de eso, a veces voy cambiando. No me disparo tanto, pero sí más o menos tenemos ya pensados dentro del show, pues tenemos muchos años ya juntos, tanto los músicos como yo. Entonces, ya me van cachando. A ver, resulta que el festejado es un señor que está cumpliendo 25 años o 50 años con su esposa. ¿Qué le puedes cantar? Ah, pues vámonos. Y le empiezas a cantar las canciones que a él le gustan a su esposa o sus hijos, porque a veces que está el dueño de la empresa y, pues, está su hijo. Y entonces, ahí dices, lo que a mí me gustaría es que me cante algo del papá con el hijo. Y ahí voy con, y es un buen tipo, mi viejo. Y entonces, haz de cuenta, me ha tocado ver cómo lloran, cómo se abrazan papás e hijos que incluso habían tenido cierto distanciamiento por problemas. Y en el show, se han abrazado y se han perdonado. Entonces, cosas como ese tipo de situaciones van haciendo la diferencia de cada show. Claro que sí. Digamos, esas miradas de complicidad que se tienen entre equipo de tantos años de trabajo en las que con sola verse, realmente ya sabes el cue que le vas a entrar a la parte. Sí, es muy padre. Sí, ya los equipos como está, como luces, estamos programados para que si yo cambio, ¡fum! Todo el mundo al chip. ¡Vámonos! Excelente. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros. No quisiéramos cerrar esta rueda de prensa sin antes que tú nos mandaras un saludo para todas las redes que nos acompañan el día de hoy, a los medios en general, para que puedan compartirlo a través de sus plataformas digitales, invitándolos al show donde pueden comprar los boletos y algo más que tú quieras agregar. Por supuesto que sí. Pues, mis queridos amigos, ya estamos entre todos nuestros cómplices, amigos de las redes, amigos de la prensa, amigos de los tantos reporteros como comunicadores, como escritores, como toda la gente de este gremio tan bonito que es la familia del espectáculo. Pues, síganos en sus redes, acompáñenos a este show. Cada uno tiene su propia plataforma, pero al final del día lo que vamos a hacer nosotros es un show que se puede sintonizar en un lugar que se llama Etiquette Live. Esta plataforma, pues, tiene ahí donde usted entra, puede pagar con tarjeta de crédito, puede pagar en el OXO, puede pagar donde usted guste. Y se va a divertir, es un boleto por familia. Entre más pronto se compre, entiendo, es que es más económico el boleto. Y se van a divertir, aprovechen los fines de semana. No hay que salir como, ya es que ahora también se está utilizando la historia de los coches en los lugares grandes como Autocinema. Pues, aquí es en casita. Preparen, eso sí, les pido tanto a mis compañeros, colegas, todos los medios, los que nos van a ayudar en tanto en sus redes, en sus revistas, en sus plataformas, en sus espacios, Instagram, Facebook, todo. Que preparen su comidita, algo de beber, y a sus hijos también los preparen ya con su pijama, porque por si se alarga, pues ya saben, el show no dura menos de hora y media, así que prepárense, porque cuando yo estoy medio entrado en el show, el show se va hasta tres horas, así que ustedes dicen y yo hago caso. Mientras la gente sigue aplaudiendo, Gilberto Igles, sigue imitando, y los imito a que se sumen con nosotros. Muchísimas gracias por tu participación, Gilberto. Gracias. Muy, muy felices de haberte tenido aquí en este espacio con nosotros. A todos los medios de comunicación, muchas gracias por acudir a nuestras ruedas de prensa, a las convocatorias que hacemos, a Producciones Reyes Esquer e Idebimar. Muchísimas gracias por traer nuevamente estos eventos hasta sus hogares. Muchas gracias, Gilberto. Que tengas muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.